No sé qué pasó, no me lo explico yo Que haya terminado nuestra relación Si todo era bello porque se perdió Ese amor hermoso que había entre los dos Dime si es mi culpa en donde fallé Porque bien recuerdo todo me entregué Creí que a mi lado eras muy feliz Pero me doy cuenta que me equivoqué ¿Dónde se quedó el amor que me diste y que te di? Aún no encuentro la respuesta ¿Cómo es que te perdí? ¿Dónde se quedó el amor? También te has de preguntar ¿Por qué lo que tú y yo vivimos No será fácil olvidar? Pues esas noches de pasión Es lo que más vas a extrañar Y mi manera de querer Con nadie la vas a encontrar ¿Dónde se quedó el amor que me diste y que te di? Aún no encuentro la respuesta ¿Cómo es que te perdí? ¿Dónde se quedó el amor que me diste y que te di? También te has de preguntar ¿Por qué lo que tú y yo vivimos No será fácil olvidar? Pues esas noches de pasión Es lo que más vas a extrañar Y mi manera de querer Con nadie la vas a encontrar